Con mucha cautela, los automovilistas cruzan este tramo de la avenida Luis María Ergaña para evitar daños en sus vehículos. El calamitoso estado en el que se encuentra esta avenida que divide las ciudades de San Lorenzo y Fernando de la Mora impide que el tránsito se vuelva fluido. Por momentos, los vehículos deben turnarse para usar una parte de la calzada. Los automovilistas que circulan por la zona elevaron su voz de protesta por la desidia de las autoridades de ambos municipios. Y normalmente así en todas las municipalidades realmente, los tributos y esos pagas de balde y después por la ciudad casi nada no se invierte. Trabajadoras de la zona comentaron que la avenida se encuentra en pésimas condiciones desde hace varios meses y que incluso ya se produjeron accidentes. Se quisieron adelantar y mientras que el otro se quiso adelantar, el otro le vino a chocar y ahí atrás. Y después en la moto y toda esa onda. Se caen también. Sí, se caen ya. Y a la noche sí porque la gente no ve y viene y se cae en el pozo. ¿En serio? Sí, ya pasó, ya las pasaron. El mal estado de esta avenida se debe principalmente al raudal que se forma en la zona en días de mucha lluvia que pone en peligro la vida de algunos automovilistas temerarios que desafían la fuerza de la naturaleza. Y ya vamos a buscar. ¡Gracias!